Como tenemos que forjarnos siempre a las cosas que nos dan miedo o que nos hacen sentir menos Es un estiramiento y este es un video para mis amigos de Lidres, para que hay un Lidres Miami Estoy caminando aquí en pleno lugar de vino, de lo más exclusivo, de lo más espectacular Solo estoy a dos minutos donde tengo que ir, salí del museo del vino y voy al museo del óleo Y voy a hacer algo solo por practicar, solo por practicar, voy a pedir cola, así Vamos a ver cuántas personas me dicen que sí Esto no me hace sentir nada bien Aparte que estamos acostumbrados nosotros porque somos de Latinoamérica, en Latinoamérica no hay tanto de esto O bueno, nosotros no lo hacemos tanto, tenemos todos carros o algo así Le aprovecho para... que bello esto Bueno, vamos a esperar, el próximo que pase lo voy a hacer así Le acabo de hacer a una, es una mujer y me dijo que no Fue un carro espectacular como siempre Me da risa porque bueno, voy a hacerme yo misma mis prácticas para poderme sentir como cabala Que cuando pases la prueba ya vas al next, a la next prueba, vamos a ver Voy a practicar a quitarme cosas del ego, que es el pena de pedir Yo no tengo por qué sentirme menos al pedir cola ¿Por qué? Vamos a practicarlo Estoy esperando que pase, no pasan Pasan de allá y de allá han pasado, pero no Ok, aquí viene uno, solo por forjarme a ser mejor persona porque esto no me puede dar pena Vamos a ver, a ver qué hacen Qué miedo Me dijo que no Aquí viene otro, vamos a hacer la prueba Lo que pasa es que grabo con esta y hago con esta Vienen dos, vamos a ver quién Aquí viene otro Yo creo que este es, ¿verdad? Tampoco Aquí vienen dos más Ya llegué al punto que tenía que venir Pero solo por seguir probando y no me está dando tanta pena porque estoy con ustedes No Ok, me puse la gorra para atrás a ver si es que no me ven la cara y les da un poco de temor Aunque yo con esta chaqueta roja no tengo por qué darle temor Vamos a ver a esta señora Ok, le hice a diez carros más que acaban de pasar por aquí porque ahora estoy en una vía un poco más principal Y ninguno quiso Vamos a ver esto Viento Ninguno Todos me dicen que voy para allá, yo también voy para allá De verdad, lo que vengo a estar haciendo solo me tardó un minuto Dos minutos de venir para acá Solo quería comprobar que lo podía hacer Y que no me iba a dar miedo ni pena Ni me iba a costar nada Ok, aquí está el bus que tengo que tomar Que cuesta probablemente un euro O menos Y para dónde quiero ir Que es a 30 segundos en carro Pero me voy a forjar yo misma Para pedir A ver si logro pasar este nivel de ser humano, tabalístico Y de todo lo que me han enseñado Ok, son dos euros y diez Y lo voy a hacer Igual tengo que caminar cinco minutos De donde me van a dejar para este museo Bueno, seguiré pidiendo Ya no tengo que pedir Pero Me imagino que tengo que pasar esta prueba Que no me dé pena Primera vez en vida que lo hago Pero no tengo por qué sentir Y las paradas de los buses Y tenía que caminar cinco minutos Pero Como ya pasé las pruebas superadas Aquí el señor me va a dejar un poco más adelante Así que no tengo que caminar nada Gracias Pienso que no hay capito ni antes más Luisa De lo que tú De lo que yo parlo Que no voy a ir ni caminar No, no Que me hay faltas cosas a favor Ahora Si me puedo bajar Estoy en el museo del óleo Gracias Mil Chao Lo he logrado Ven Hicimos el trabajo Estamos en el museo del vino Del vino no Del óleo En el museo del óleo Olive Oil Museo ¿Dónde? Se metía el aceite Acá donde se prensaban Las olivas Esto aquí Se ponía un poco de agua hirviendo Para poder pasar El oliva Y sacar el aceite Estos son los contenedores A veces con la ayuda de un caballo O del hombre Esto giraba Y trituraba Y al triturar Salía de aquí El aceite Igual de esta manera Este es increíblemente grande Esta es la prensa más antigua Que existe en el mundo 1800 Y el peso estaba hecho De todos los residuos De las cáscaras de oliva Que quedaban Y ese era el peso Que se hacía Y esta es la de hierro Que fue sustituida Por la vieja de madera Y esto fue en 1925 Que además de hacerlo Con un poco de electricidad Y de manera hidráulica También separa el líquido Los distintos líquidos Con el aceite Y esta es la centrífuga Fue en el año 60 Que hace Es igual Sigue siendo de hierro Y lo que hace Es que hace una centrífuga Y saca Divide la parte De residua sólida Con el agua Y el aceite Y lo mete De una vez por acá Que lo que hace Es que no tenga La intervención De la Espanol Guau Estos son de verdad Preciosos Aquí están los países España Italia Tunisia Grecia Marroco Turquía Son de los países principales Que hacen 1.200.000 litros El mínimo Y 1.300.000 500 de España Lo producen Y acá Se colocaban Esto estaba por dentro Revestido De un material Esmalte Para que no salga Y varias veces al año Se removía Y se retiraba Las pocas cosas El líquido que sobraba Como se hacía Para poder mover Para no tener El implemento De animales Hacerlo un poco Más Higiénico Tener los animales Lejos Se colocaba Del agua De garda Del lago Se colocaba aquí Y se hacía Este tubo El agua Se movía Y así Cremas para los ojos Antiharrugas Este es hidrosensible Este es para reparación Del cuerpo Este es Late tónico Este es Para las manos También Con almendras Oliva Y jabón Ok Esto es Certificado de garda Y es un aceite Que está Es de acá De este lugar Del museo de olio Es con este tipo De oliva Que es justo De lo que es La zona De acá De garda ¿Y cómo lo prendo? El asalto La chivillera Ok Esto no lo hacemos Como el vino Lo hacemos Con Lo calentamos así A ver si podemos verlo Lo tenemos acá Unos 30 segundos Para calentarlo Un poco 30 segundos 30 segundos 30 segundos Hasta un poco más El aroma El profumo Y después Me metemos un poco La boca Un poco de aire 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 Y hay que andar Siento el palato De la boca El aire hace que vaya Para todas las partes De la boca Y lo sentimos Al fin Siento un poco Picante Amado Es característico Del olio fresco El olio fresco Tiene al final Un poco de amargo Que es típico Del olio fresco Así lo podemos saber Ya cuando al final Pasa El purgat Es No, no Pero no son Varietá Autóctone Como el primo Pero siempre El producto Del lago De garda Ok Es de garda Pero no es un producto De esta tienda No Siempre de la tienda Ah sí Es de esta tienda Pero Pero el olivo No son certificadas La oliva No es certificada Y la otra Sí ¿Y cuál es muy buena? Es muy buena Depende del gusto Depende del gusto Es un poco Subtitulado ¿Y esta cómo es? Esto Es muy filtrado Es un poco Turbido La vista Ok No está filtrado Es un poco Un poco Turbido Turbido Esatto Yo de verdad Quiero hacerlo así Y comerlo Porque probarlo Tipo así Es un poco difícil Ok Lo mismo Lo calentamos 30 minutos 30 segundos 30 segundos 30 segundos 30 segundos 30 segundos 40 segundos 45 segundos 50 segundos E questo ha Sami quanto lo fai tu? No Lo manisco con bollito ¿Esto es más fuerte? No te quiero influenzar porque el frutado es muy lento, así que es un poco más delicado respecto al otro. Es más lento, es más lento. Es más lento, son variedades diferentes. Me gusta más. Es siempre bueno pero es un poco más delicado o más dulce, como he visto. Esto es muy bueno para las ensaladas, verduras y con el pan y la bruschetta. Y con la pasta en blanco. Y con la pasta. ¿Puedo? Tengo un poco de aceite. Voy a probar el olio al limón, un olio muy fresco. Bueno, que lo pruebe así solo. Este limón está delicioso. Me gusta, me encanta el de limón. ¿Cuál es el otro? Una naranja. Es divino. Sabe aceite de oliva con naranja. Una de uva, de naranja y de limón. Un salto. Tiene un olio que puedes usar aquí en la pasta. Pasta. Un bruschetta, por ejemplo. Ok. Por todo es una mozzarella. Es un olio que es con basil. A la pasta. La mozzarella caprese. La mozzarella caprese divino. Sí, y también el bruschetta. Ok. No, bruschetta. Ahora venimos uno con romero. Con rosmarino. Rosmarino. Es muy bueno. Si hay papas al horno o es una carne. Con papas al horno, con la carne. Y bueno, con todo lo demás. Porque de verdad que esto con sabor me parece que están súper, súper ricos. Vamos. Ya no quiero seguir probando sola. Así que. Mmm. Mmm. Divino. Ok. Ahora viene uno que es picante al peperon chino. Vamos a ver si lo puedo soportar. Con la pizza se puede aplicar y queda divino que es la pasta. Y con la pasta. Mmm. 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 ¿Pica? No. Buenísimo. Sí, un poco. Ah. De trufa. ¿La tartufa? De trufa. Esto es funcional. Es la suerte de perna. Lo fácil ya. No. 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 Qué bien. Y la hueva. Esto va bien para la pasta blanca, eh. Y la hueva, que he dicho. También es rico. Con el queso, el huevo. Ahí está. ¡Mmm! Probamos! El perfume de esto, el aroma de esto es genial. Mmm. Mmm. O mejor. lo bueno es tenerlos todos porque así puedes combinar distintas ensaladas con distintos aromas